Estados Unidos intentó el jueves apaciguar el enfado de Francia luego de arrebatarle un contrato de venta de submarinos a Australia. La nueva alianza indopacífica bautizada AUKUS con Gran Bretaña y Australia anunciada el miércoles por el presidente Joe Biden y destinada a contrarrestar las crecientes ambiciones de China en la región, incluye la entrega de submarinos norteamericanos de propulsión nuclear al gobierno australiano, por lo que Francia quedó fuera del tablero. Como saben, parte del problema es que hubo una compra de tecnología que Australia había hecho con los franceses, pero dejemos que Australia hable sobre por qué compran esta tecnología. Las autoridades francesas calificaron la asociación de un golpe por la espalda y compararon el método de Biden con lo que hacía su predecesor Donald Trump, de quien el presidente demócrata busca diferenciarse a toda costa. Una velada de gala prevista el viernes en la residencia del embajador francés en Washington fue cancelada. Y los franceses cancelan su gala ahora en DC, en su embajada, porque están enojados por este acuerdo. ¿Qué piensa el presidente de ser comparado con el expresidente Trump por un aliado como Francia? Yo diría que el presidente no piensa mucho en eso. El objetivo del presidente es mantener y continuar nuestras estrechas relaciones con los líderes de Francia, el Reino Unido y Australia, y lograr nuestros objetivos globales que incluyen la seguridad del Indo-Pacífico. Ese es su enfoque, y continuaremos trabajando hacia una asociación productiva y constructiva con los franceses. El gigantesco contrato de Francia de unos 65 mil millones de dólares implicaba la entrega a Australia de 12 submarinos de propulsión convencional. Los australianos afirmaron que la versión francesa de los submarinos no era superior a la utilizada por Estados Unidos y Gran Bretaña, y que al final la decisión se basó en sus intereses de seguridad nacional. Conforme al acuerdo, Estados Unidos incrementará su presencia militar en Australia e instalará bases militares logísticas en territorio australiano.